Es el que da infinitos y estrellas, que pierda el ancho mar y su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el poír y su belleza, y las flores su perfume y su color, pero sería tan inmenso mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel que da, que me llena a desesperar, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Vengan un poquito de palma, vengan arriba las manitos, ¡vamos! Eso es, una vez más, gracias. Si perdiera el arbol y su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmenso mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor, me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel que da, que me llena a desesperar, me importas tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Y nadie más que tú.